Infopork.com Ya finalizando la primera jornada de este congreso, ¿cuál es la evaluación que hacen después de una excelente participación que vimos tanto a la mañana como a la tarde? Bueno, la evaluación creo que es exitosa, la gente ha concurrido, las disertaciones son de altísimo nivel y la organización hasta ahora está saliendo impecable, así que muy conforme como está saliendo todo el desarrollo del congreso. Como grupo de intercambio tecnológico, ¿cuál es la importancia que le dan a estos eventos de capacitación? Y nosotros como grupo la importancia es total, porque es un grupo justamente de capacitación, nosotros durante el año traemos gente de afuera o profesionales nacionales que continuamente nos están apoyando para entender cada vez mejor la producción porcina y bueno, esto es una apertura del grupo hacia la producción porcina nacional, la idea es que se difundan buenas prácticas de manejo del cerdo y que poder sumar por ahí algunas granjas adentro del grupo que trabajen para que podamos todo entre todos ir comparándonos y mejorar. El grupo, según nos contó su coordinadora, tiene actualmente una lista de espera importante de gente que quiere sumarse, ¿cómo ve esta realidad? No, no, la realidad es buena, hay gente que quiere sumarse, hay muchas granjas nuevas en Argentina en estos dos últimos años, se han puesto muchas granjas nuevas, o sea que hay gente que tiene interés y que la vamos a recibir, obviamente hay algunos requisitos para que puedan entrar, de tiempo, que puedan tener cerdos a la venta para poder tener todos los resultados y poder compararnos, poder compararnos con la idea de GITEP, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego.